Oye, oye, nos acaba de llegar un pinche videazo encabrenadísimo, perro, de nuestra amiga, ya sabes quién, güey, la Pichí, la Careli, perrote, eh. Y en este video, güey, está ella, está en un cuarto con un vato, güey, y pues van a cuchipranchar, ya te la sabes, perro, güey. Entonces, el vato se pone así de ladito en la cama, están en la cama, están de ladito en la cama, ella está enfrente de él, y la neta, Pichí, Careli se mira bien, mami, perro, cien de cien, la Careli trae un outfit así como de estudiante, güey, con sus lentecillos, trae las pinche nenas de fuera, perro, pum, güey, no, cállate, perrote, un Pichí, se miran perfectotas, así enfrentota, y le enfrentote, y luego, el vato, pues, se está liberando, pum, pum, se le está parando la pinche ñonga, ella se agarra la tanguita, pero la tanguita negra, pum, se la hace pa'l lado, pum, órale, papi, métele, métele la pinche ñonga, y no, pues el vato ya, ya enfierrado, pum, se la mete, paz, y empieza a darle, paz, calmadito, calmadito, y esta vez como que empieza a ponerse en, en cachondona, o sea, se pone cachondona la Careli, pum, empiezan, empiezan, pum, 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 de quedito, quedito, y empieza a amar, güey, paz, 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 la pinche vieja se agarra así la pinche nena, pum, la pinche nena, y le da un pinche lambidona, así la de, oye, qué talentazo, pum, le da un pinche lambidona, decía la nepo, güey, y luego, pasa, la pinche niple, güey, jajajaja, y luego, no, pues, empiezan a ir a cachondear, machín, perro, echan pata bien rico, perro, y esta vez, te digo que hasta la Careli anda jimanda, acá bien chida, cabrón, no, 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 pinche video especial, cabrón, y ya sabes dónde lo vamos a tener, cabrón, en la X, pa' que vas y lo guaches, güey, ah, guarrasá, lo único que no me gustó, güey, déjame decirte, fue de que siento como que el vato se pone nervioso, güey, y como que no se le, no se le para el fierro de cama, chinsote, o el vato batalla, porque es, como que le truena la reversa a mi compa, si me entiendes, y es un actor, pero no, no sé, de todos modos, el pinche video está más bien chida, güey, guáxalo, güey, ah, guarrasá.